Estos son los materiales que vamos a utilizar para el periódico mural, principalmente la cartulina, el papel crepé, los colores, la goma, la regla, los plumones, la tijera y algunas hojas bond. Ya terminemos el periódico mural y hemos colocado los trabajos de los cursos durante toda esta semana. Y ya terminemos el periódico mural y hemos colocado los cursos durante toda esta semana. Solo nos falta colocar el papel crepé para que esté listo nuestro periódico mural. Ya terminamos de pegar el papel crepé y así de lindo quedó. Aquí vemos cuán importante es el consumo responsable de los recursos, como la electricidad. Es muy importante para nuestra economía y sobre todo para el medio ambiente, para que así los recursos no se deshabiliten conforme los tiempos y los años. Y así finalmente quedó nuestro periódico mural. Un consumo responsable para una buena vida. Gracias. 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 Gracias.